Yo soy Claudia Lando. Y yo no soy Harry Potter. Pero esto es 3, 2, 1. Y comenzamos. Ay, qué simpático está el día de hoy, mi querido Freddy. Y sobre todo está simpático porque vamos a hablar de uno de los personajes, libros, películas favoritas de aquí, del muchacho. Así es. Así es, ¿o no? Sí, sí, yo fan, acérrimo desde toda la vida. De hecho, probablemente, no recuerdo bien, es como un dato impreciso. Mi primer película en el cine seguramente fue Harry Potter y la Cámara Secreta. Y hoy hablaremos de Harry Potter y yo incluso traje mi playera de Slytherin. Yo no soy Slytherin. No sé de qué me veo cara, pero no me digas. Pero traemos la de Slytherin para hablar de Harry Potter, que es una de las sagas más importantes de todos los tiempos. ¿Y por qué vamos a hablar de Harry Potter? Slytherin, pues, les voy a platicar que el 31 de julio de 1980 presuntamente nació este popular e icónico personaje del cine y de la literatura mundial. Sí. Y por eso, en muchos lugares del mundo, semanas antes, semanas después, incluso meses después, se festeja. Se festeja de muchas maneras. Hay conciertos en algunos lugares del mundo. Entonces, ahí, por ejemplo, en Snapchat va a haber un día especial, que es el primero de septiembre, que es cuando todos los alumnos regresan de vacaciones a Hogwarts. Y van a sacar unos lentes especiales para que puedas ver algunas cosas en la aplicación. Si esto hubiera salido cuando yo era más chiquito, me hubiera encantado. Pero también está padre porque ahorita lo entiendes más. O sea, a lo mejor muy chiquitos no valoras realmente el fenómeno que fue y que es todavía. Tan es así que la primera, segunda y tercera película van a llegar a la pantalla grande nuevamente por el aniversario de Harry Potter. Sin mencionar que también desde hace un par de años atrás hacen este baile de Navidad en el Centro Histórico de la Ciudad de México y pueden ir ustedes de gala con sus varitas. Es un poco caro, pero pueden ir ustedes al baile de Navidad por ahí de diciembre. Desde hace un par de años ya lo están haciendo ya fijo. ¿Tienes idea cuánto recaudaron en taquilla estas películas? No, ni idea. 7 mil 700 millones de dólares. Ah, 7. En taquilla. 7. 7 mil. Es que el número 7 es importantísimo en el lore de Harry Potter. A ver, cuéntanos. Eran 7 los Horrocrux, son 7 los libros. Entonces es como el número de la suerte de Harry Potter, es el número que identifica, ¿no? Así como en Star Wars es el 4 por el May the Force. ¿Y cuál es el tuyo? ¿El mío? ¿El mi número? No. No, mi número es el 33, por el Cruz Azul. Ay, no, qué horror. Pensé que por la edad de Cristo. ¡Ay! Bueno, pero bueno, ya nos estamos viendo a otro lado. El caso es que estas tres películas van a regresar a la pantalla, van a estar en un periodo para que la gente pueda disfrutarlas. A mí en lo particular la que más me gusta es la 3. Y creo que mucha gente considera que Harry Potter, la que fue dirigida por Alfonso Cuarón, el director de cine mexicano, fue un parteaguas en esta saga. Un día lo vamos a tener, tomen nota, ya lo decretamos. Y de hecho, hay una explicación de por qué eligieron a Alfonso Cuarón para la tercera entrega, y es porque tanto el libro y la película se centran un poco en el crecimiento de, en cómo va madurando. De niño a adolescente. De niño a adolescente. Y, o sea, desde mi punto de vista, esto ya evidentemente está como muy por fuera de los expertos. Para mí Alfonso Cuarón tiene una etapa de tres películas, que es Y tu mamá también, La princesita y Harry Potter. Que hablan más o menos de lo mismo, de cómo vas creciendo y te vas enfrentando, te vas topando con un muro que tienes que ir tú cruzando o atravesando. Y Harry Potter es justamente esto, y dicen las malas lenguas que justamente lo eligieron por esto. Fue por Y tu mamá también. Fue por Y tu mamá también. Fue justamente lo que querían los productores, y sobre todo Steve Globes, que es el guionista de todas las películas, que quería eso. Y se sentaron justamente a ver de qué trata Harry Potter, y es justamente de el crecimiento. Empiezan a despegar. Oye, pero además, importante, Alfonso Cuarón no quería hacer esta película. Él no tenía la menor idea de qué trataban los libros, no los había leído ni nada. De repente leyó que le habían ofrecido ese trabajo, le habló a su gran amigo Guillermo del Toro, y le dijo, ¿Qué? ¿Qué opresión es? No voy a decir las palabras, pero que sí le dijo que era un... Y que por favor tomara ese... Sí. Le dijo que era un arrogante. Sí, y también le dijo que para hacer bien la película, tenía que ser de fiel al material, no andar de ególatra, y que de esa manera iba a encontrar probablemente su película más personal. Y creo que estoy de acuerdo. Sí. Sí, estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Aparte, otros consideran, si bien viene esa parte de este despegar, este cambio de niño a adolescente, también viene una oscuridad más grande en las películas de Harry Potter. Sí, de hecho, hay una... ¿Recuerdas la primera escena del prisionero de Azkaban? No me acuerdo. Que está bajo sus sábanas, haciendo algo, y entra el tío y se esconde. Es una parte como para decir, a partir de aquí, este ya no es un niño, es un adolescente. Entre líneas, yo me di cuenta... Sutilmente, que eso está bueno, porque los que nos damos cuenta son los ya más grandecitos. Sí. Si yo la veo con mi hijo de ocho años, ni se entera que... O sea, no entiende. No entiende el chiste. Me la vi 500 veces, y no la había entendido hasta hace poquito. Y porque me lo explicaron en YouTube, no lo voy a mentir, me lo explicaron. Ah, sí, porque yo tampoco lo veo. Bueno, ahorita que me recordaste, es que yo fíjate que las películas de Harry Potter, ¿qué me pasó? La 1 me costó, o sea, la vi, no me encantó. Se estrenó la segunda y dije, ay, tengo que darle otra oportunidad, porque la verdad es que desde la película, la 1 fue un suceso. Entonces yo decía, no, pues por algo es... Y ya que la volví a ver, dije, bueno, ok, 2, 3, a partir de la 3 ya me volví fan y me encantaron todas las películas. Sí. Pero no es una saga que he repetido. Y es que además... Es que es larga. O sea, cuando veo que son ocho temporadas, híjole. No, son ocho películas. Películas, perdón, sí, películas. Y ahora sí, justamente... Se van a hacer serie. Pero cuando veo que es muy largo el camino, digo, bueno, un día de estos... ¿Qué va a pasar ahora que hagan la serie? Pues menos... Y va a durar 10 años. 10 años. Que la saga de películas duró 11... No, también 10 años. 10 años. Fue de 2001 a 2011. De hecho, también... A ver, es lo normal, lo que pasa es que nos suena muy fuerte a nosotros decir que una serie va a durar 10 años. Sí. Y que cada año se va a estrenar una temporada nueva. Que hay veces que se tardan más en estrenar, o sea, no es anual los estrenos. Tienes que esperar más a que se estrene tu serie favorita. Sí, para ponerlo en retrospectiva, The Boys llega a una nueva temporada cada dos años, ¿no? Exacto, porque aparte son... O La Casa del Dragón, todas estas series que son muy grandes, muy costosas, pues tardan. A veces que se echan hasta más de un año filmándolas. Sí. Solo en filmar. No, y además aquí vas a tener como postproducción y que ya es que estamos en eso del tema de la serie. Se ha anunciado, todavía no hay elenco, todavía no hay fechas de estrenos, pero se sabe que va a ser una serie basada en los siete libros de J.K. Rowling, una temporada por libro y va a durar diez años, todavía no hay creadores, que yo le diría del Toro y a Cuarón que vengan, vénganse, pero obviamente eso no va a suceder y pues a ver qué sale, la verdad es que yo estoy muy de acuerdo. Se supone que la quieren para finales del dos mil veinticinco, inicios del dos mil veintiséis. Es muy ambicioso, ¿no? O sea, sí, pero ya tendrían que estar, o sea, a lo mejor no nos lo han compartido, pero ya lo deben de tener porque, o sea, ahorita ya, o sea, es más, ya van a encontrar el reloj. Pero incluso me acuerdo que el casting original, el anuncio del casting original fue un suceso y fue una conferencia de prensa con medios nacionales e internacionales, o sea, fue un tema y yo creo que estaba a ser igual. Pero aún así, aunque el casting fue así de espectacular, también creo que no esperaban el suceso que resultó ser. Yo creo que sí. No, tanto, ay no. Sí, yo creo que sí. A ver, los libros fueron, a ver, todo partió de que los libros fueron muy exitosos y fueron, se estrenó el primero en la década de los noventas. Sí. Y cada, y también se fueron estrenando como cada año o casi. Sí, más o menos. Más o menos. Y entonces, pero, son los libros, pero ahora es, fueron las películas, el merchandising, o sea, porque no solamente viene la parte de las películas, viene todo lo que se venden, incluso en los parques temáticos que se venden, que si la varita mágica, que si aparte cuestan una fortuna, que si el gorrito, que si la sudadera, que si la capa, pero la bufanda, todo es muy caro. Entonces, viene esa parte, ahora viene la serie. Se hizo un documental de 20 años. También. ¿Te gustó ese documental? La verdad, no dijeron nada que no supiera ya, ¿no? O sea, es, si vas a hacer una, un documental sobre lo que pasó, dime qué pasó. Como el de Friends, ¿te gustó el de Friends? Es que yo no soy fan de Friends. Ah, a mí no me gustó tanto. O sea, como que creo que juegan con, que está bien, lucran con la nostalgia, pero te puedes quedar en eso, en solo generar nostalgia, en que lo van a ver millones de personas, o en realmente abrir una puerta en esa nostalgia y entonces la gente vuelve a ver las series, o quieren un spin-off, podría haber hasta un spin-off de Friends. No, muchas gracias, así estamos bien. Pero mira, justo de la mercancía, no sé si te habías dado cuenta de que las varitas tienen un diseño específico para cada personaje. Esa fue idea de Cuarón. Sí. Esa fue idea de Cuarón porque quería darle una personalidad con base en la varita, o sea, la varita refleja la personalidad del personaje. Y eso se le ocurrió a él, o sea, para que veas más o menos como el calibre del director que llegó. Lo visionario. Sí, y de hecho yo tenía varias varitas de estas, yo tenía la de Bellatrix, tenía la de Harry Potter, tenía la de Hermione, pero una prima me la rompió. Uf, no vuelvas a hablar. Si la estás viendo, no es cierto. Págalas, al menos. Oye, sí, págalas. Pero te voy a decir algo que es muy importante de este tema de la serie. Imagínate el trabajo que va a hacer encontrar al elenco. O sea, porque creo que como sea, directores existen muy buenos, eso... Ahí por dónde agarrar, ¿no? Ahí por dónde. Pero aquí es fundamental porque no te puedes equivocar. No, y además... O sea, no puedes cambiar en la segunda temporada al actor. No, y es que ese es un riesgo también, porque tienen que ser los mismos. Y yo siempre le he pensado, corres un riesgo, porque, por ejemplo, de mis 12 años a mis 22, pues me descompuse, la verdad, ¿no? Y si el actor... Y se quedó descompuesto. Y me quedé descompuesto. Qué grosera, ¿eh? La verdad es que yo vengo afilada, perdóname. Pero también tienes que tener como esa capacidad de proyección de que también vaya a ser, así como lo ves de bonito, vaya a ser atractivo para la cámara después. Pero tampoco creo que eso esté mal. O sea, porque finalmente todos nos pasa eso a todos. Sí. Tenemos una etapa en que te esponjas o la nariz o la voz, los granos. Entonces, yo creo que eso es una... O sea, no, más bien a mí me parece que tienen que ser, híjole, además de talentosos, conectar entre ellos y con la gente. O sea, porque aquí el gran secreto es que aparte los personajes de Hermione, de Harry y de Ron se llevan... O sea, entre ellos era una amistad... Eran amigos. Era realmente... Te hacían sentir que eran amigos. Sí, de hecho, hay anécdotas de que la primera y segunda, sobre todo en la primera, si te das cuenta, no hay tomas de Daniel Radcliffe y Rupert Grint viéndose porque se mataban de risa. O sea, eran dos niños que se veían y se... Estaban bien chiquitos. Eso a mí me encanta, ver cómo empezaron y cómo acabaron toda la transformación física que tuvieron fue impresionante. Empezaron de once y terminaron de veinticuatro años. Entonces, crecieron ahí. O sea, fue su escuela, fue su familia, fue su casa durante diez años. Y en su momento, cuando acabó y cada quien empezó ahora sí que a volar solo, yo me acuerdo que a este Daniel Radcliffe le costaba muchísimo trabajo el hecho de que era Harry Potter, Harry Potter... Le molestaba. Sí, pues es que estaba casillado. Yo creo que ahorita ya lo superó. Que ha salido interesante, además de esta de Gonzáquimbo, que tenía pistolas en las manos... Y bueno, hizo teatro. Hizo teatro. Yo creo que la que más despegó fue Mark Watson. Sí. Y además, ejemplar, porque además regresó a la escuela. Sí, es que es una... Carva, es un genio. Ella es una genio. Ella me figura mucho al estilo como de Natalie Portman. O sea, que son guapísimas, talentosísimas, pero además brillantes. No, pero Natalie Portman es astrofísica, una cosa así, ¿no? O sea, tiene una tesis y un doctorado publicado en una revista científica. Y lo que les ha de haber también costado muchísimo trabajo a estos tres en particular, la fama. O sea, imagínense tan chiquito, pero eran un fenómeno mundial. Sí. Y dentro de lo que cabe no nos dieron chisme, tanto chisme. Creo que los cuidaron. Mucho, porque, a ver, ¿cuántos no hemos conocido? Bueno, vayámonos a Disney. Sí. Tenemos infinidad a Miley Cyrus, a esta... De la Gómez. Demi Lovato, y podríamos no acabar nunca de hablar de estos casos. En que empiezan chiquitos, empiezan a probar drogas, alcohol desde chavitos. Sí. Y bye. Y a ellos, no sé si la producción, los papás, Dios, los cuidaron mucho. Tenían su angelito de la guarda. Dicen mucho que los directores se encargaban de cuidarlos en rodaje. Fuera de esto, porque es que además creo que hay una ventaja ahí, porque entre estreno de película y filmación hay muy poco tiempo, o sea, siempre estaban empalmaditos. Entonces, no tenían como mucho tiempo de hacer otras cosas. La verdad es que siempre estaban o filmando o de, ¿cómo se dice? De gira de medios. Entonces, no tuvieron la oportunidad de ser adolescentes, de ser jóvenes, y uno hubiera pensado naturalmente que después iban a compensar esos años perdidos, pero creo que... No, pero y también te voy a decir algo, creo que en esta carrera, bueno, en esta carrera, en la carrera de ellos, está la nuestra, en la carrera de ellos hay dos caminos, ¿no? Cuando se está yendo muy, muy bien y estás en un boom, agarrar todos los proyectos que puedas. Claro. O, en este caso, todas, si se fijan, como que se hicieron a un lado, sí, sí, empezaron a trabajar en lo que ellos quisieron, hacer lo que quisieron, sin atascarse, o sea, no se colgaron de esta fama que les dio para de ahí irse. Sí, de acuerdo, de hecho, Emma Watson hizo una película con Sofía Coppola, que es Bling Ring, también fue bella, ¿no?, de Vi la Bestia, también apareció en una película con Daniel Brühl, que hablaba de las colonias de Chile donde había casos de abuso, que también es una película interesante, y creo que fue la que más despegó porque Rupert no, pero yo creo que él accidentalmente fue actor, o sea, no, no que lo haga mal. Y se acabó, ¿no? Exacto, como que, pero también, bueno, no sé si, yo creo que si la gente lo hubiera contratado, yo más bien creo que no le interesó, o ya vive de las regalías, que de él. No, pero de hecho sí cantaba y hasta se cambió el nombre a Ed Sheeran, ¿te acuerdas? ¿Y luego? Ay, sí. Pues sí tienen su, son parecitos. Ah, sí, están igualitos. Ed Sheeran es un weasley. Amo a Ed Sheeran, by the way. Un día ven a México a cantarme al oído. Ya ha venido. No, no me va a gustar, ya ha venido, pero no lo he ido a ver. Bueno, dame chance, no lo he ido a ver. Están muy caros los boletos y luego tengo que hacer, este, preventas y, y no se me va eso, no tengo tanto tiempo para la preventa. Pero bueno, ya no estamos desviando completamente el tema. Tú me ibas a contar cuáles son las películas con mejor crítica. Ah, sí, justamente. De estas precisamente dejaron. O sea, ya de que damos, nosotros viene claro que, este, nuestra favorita es la tercera, la de Alfonso Cuarón. Y no solo porque sea Alfonso Cuarón, objetivamente. Y la prensa mundial también lo dice, o sea, no es. Sí, es una gran película por sí misma, que tiene una narrativa, incluso hay muchos análisis de, de youtubers y de críticos que dicen que cómo Alfonso Cuarón le brindó a la magia un movimiento de cámara en particular. Y sacó la serie al exterior también. Ajá, también. Empezó a usar más exteriores. Y también hay algunos guiños a, a la mexicanidad, supuestamente en la, el patio central hay un águila como una serpiente. O sea, es una película maravillosa por sí misma, ¿no? Dentro de Harry Potter es la mejor, pero incluso fuera de Harry Potter es espectacular. Y aquí tengo yo los datos, ¿no creen que estoy viendo mi, mi TikTok? Está chateando. Ajá, así es. Mira, en la, la última en orden de IMDB, que es una de las plataformas más importantes de crítica de cine. IMDB. IMDB, I'm so sorry. Es que ayer tuve un invitado que así me hablaba. Ah, ¿sí? Aquí mi compañero de producción sabe. Saludos, tú sabes quién eres. Sabes quién eres. Pues mira, la última es Harry Potter y la Cámara Secreta, que tiene 7.4 de calificación, que desde mi punto de vista es una de las más bonitas. A mí sí me gusta. Que incluso hay una escena en que aplauden a Hagrid. Y Robbie Coltrane murió hace poco, hace un año más o menos, y pues cuando la vi me quebré, me quebré. Porque además en el documental este que mencionabas, él dice, cuando yo no esté, Hagrid va a estar. Entonces fue como de, au, máteme tierra. Ahora, y la siguiente es Harry Potter y la Orden del Fénix, que es la que menos me gusta a mí, con 7.5 de calificación. ¿En serio? Es que fue la que fui a hacer el yonket y a ver el... Ah, ¿es este un yonket de Harry Potter? No te he contado eso. No. Les voy a presumir porque sí les tengo que presumir. Fui a Londres, me fui cuatro días, entrevisté a todos. ¿Todos? ¿Todos? Y además me dieron 15 metros con cada uno, lo cual es muchísimo tiempo. Conocí todos los estudios, estuve sentada en el comedor, era impresionante los detalles, el cereal, tenía, o sea, era de ojitos, o sea, todo estaba perfectamente diseñado. Fue una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. Te estoy teniendo una envidia de la buena. En mi vida, o sea, no solamente te digo en mis 20 años de periodismo. Y qué humildad la tuya, porque nunca me odias, o... No, la verdad es que sí fue mágico. Y aparte llegábamos de 9 de la mañana a 7, 8 de la noche, mi maleta no llegó, o sea, esos detalles así que no opacaron la felicidad para mí de haber estado ahí en los estudios. Fue, obviamente nos hicieron, en aquel entonces no podías llevar, bueno, no existían celulares, nada, no estoy tan vieja, pero no, los celulares no los llevas a Europa porque te salieron una fortuna. Sí, claro. Entonces, no nos dejaban tomar fotos, no nos dejaban nada. Y yo me acuerdo perfecto que me tocó, en la oficina del director, me senté y se sentó al lado de mí, Daniel Radcliffe, y salgo yo así y nunca me mandaron la foto. Gente de Warner, búsquela. Yo sé que ya pasaron 10 años, pero también... No, pues no más de 10. Ya, más de 10. Es una eternidad. Obviamente, si no me la mandaron en el momento, no me la mandaron. Pero sí fue de esas que dije, ay, nos hubieran sacado una Polaro y nos las daban ahí. Sí fue algo para... Digo, ya, la foto es lo de menos, pero lo tengo muy atesorado en mi corazón. En mi memoria, de verdad fue... Emma Watson es hermosa, preciosa. Sí. Chaparrita. Es chaparrita. Rupert es muy tímido, habla poco. O sea, la verdad es que fue una experiencia increíble. No te había presumido. Perdón, fue un paréntesis, pero se lo tenía que presumir al mundo entero. La que sigue, o sea, que sería la puesto 6, es la primera Harry Potter y la Piedra Filosofal, que es la que empieza todo este asunto y es... Tiene su estética, tiene sus cositas. Sí, pero bueno, ok, contigo, ya les dije mis... Luego, otra de las que no me gustan, Harry Potter y el misterio del príncipe, que es la sexta, que es una cinta súper mega desaprovechada porque ya me voy a ver bien nerd. Dale, dale, dale. Es que en los libros, ahí está el funeral de Dumbledore. Es una película como mucho más introspectiva, que sí habla de cómo están ya entrando a la adultez per se, pero acá se dedicaron, en la película se dedicaron a hacer el romance barato de, ay, estoy celoso y no me gustó. ¿Y qué, tú nunca viviste eso cuando eras joven? Sí, pero es que además, a ver si esto no me lo cortan. Son adolescentes. Censura. Con magia. Y no muestran ninguna escena de connotación subida de tono, o sea, al final del día... Ay, no, ¿por qué quieres que te cambien la clasificación o qué? Pues es que al final del día son adolescentes que están descubriendo su personalidad. Ay, no, pero... Y tienen magia. No, yo creo que esta serie, se ríe, estas películas tenían que mantenerse en la clasificación familiar. Si yo hubiera tenido magia a esa edad, no sabes las cosas que hubiera hecho. O sea, sí, tienes el expecto patrón y la vara que da... No, ¿cuál es el...? No, ya mejor me voy. No, no, no. Ya me fui, voy para allá. Ya empezaste a sabrosearte el momento. La que sigue, la que sigue. El cáliz de fuego, ¿no? Que estaría esta ya en el top 4, me parece, top 3. Sí, me gustan, me gustan. A mí sí gustan. Es post-cuarón y creo que trató de agarrar un poquito de ahí, ¿no? Trató de agarrarse un poquito de la oscuridad y del crecimiento, pero no le salió. Que a mí me gusta, pero hay mejores, ¿no? Que justamente la que sigue es las Reliquias de la Muerte parte 1, que fue la que empezó con esta tendencia de dividir las partes finales en dos, que después la hizo Crepúsculo y lo están haciendo muchas series ahorita, entonces ahí, mire, muy bien. Y esa película me gusta mucho, que digo, David Yates, te odio, o sea, no, me caes muy mal, pero esa está muy buena, porque además te muestra como Harry Potter en el mundo real, o sea, en un basurero, bajando por los puentes, entonces eso me gustó mucho. Bien ahí. Muy bien. ¿Viste? Muy bien, muy bien tu recuento. Y la segunda es El Prisionero de Azkaban. Yo pensé que era la primera. Yo también, 7.9 de calificación, pero la primera es la última, las Reliquias de la Muerte parte 2. ¿Y estuviste de acuerdo en esta segunda, la última entrega? No, a mí la última no me gusta mucho. El final. La 7, sí, que diga, una anterior, o sea, la primera parte sí me gustó a mí, la segunda no tanto. No, la segunda no me gustó, porque se me hace como el final muy, eh, meh, muy apagado, esta, no me gustó. Es que volvemos a lo mismo, qué difícil, digo, complacer a todos, pero además hay tantas expectativas. Sí. Que entonces sí debe ser, o sea, complacer, seguramente, pues por eso está en el número uno. No, es que yo para. No solo tú y yo contamos. Para la última película recuerdo que tenía un calendario y desde que empezó el año taché yo los días hasta que llegara el 15 de julio de 2011, que fue cuando se estrenó la última. 15 de julio de 2011, me acuerdo perfectamente bien. Oye, decías que tu primera película crees que fue Harry Potter, imagínate mi edad, la mía fue Ricky Ricón. ¿Ricky Ricón? ¿La de Macola y Culkin? Sí. ¿Cómo crees? Esa fue mi primera película. ¿De qué año es? Y era en un, ni me acuerdo, era en un cine, todavía no existían estas hermosas cadenas de cine. No. Y entonces era en un cine ahí. ¿Te acuerdas en qué cine era? En que ni las palomitas, sí, en la linternita, ya no existe. La linternita. En San Jerónimo, no es de tu zona. Si alguien lo conoce, déjalo en los comentarios. Sí, se llamaba La Linternita y ahí fui con unas amigas. Mi papá decía, ay no, mi papá me di a 2.5, entonces no le gustaba ir al cine porque no cabía en las butacas, ¿sabes qué tierro? Oye, era enorme. Y una vez se sentó y se fue al piso. Ah. Entonces no quiso volver al cine. Pero el punto es que entonces yo, no me habían fomentado eso de ir al cine y entonces una amiga me invitó y dije, qué emoción voy a ir al cine. Y luego mi papá decía, no, es que hay ratas y animales. O sea, yo creo que además, a ver, si a mí me tocó la linternita, no quiero ver a qué cines iba mi papá. Digo, pero porque eran los que había. Quizás si le tocó alguna experiencia ahí con redores, probablemente. Se sabe. Yo trabajé en una cadena de cine y pues ahí, es que todo lo que tenga alimentos, pues es natural que tengas. Había, yo sé en qué cadena que no vamos a decir el nombre. No vamos a decir. Pero sí había ratas y así. A mí no me tocó, pero sí hay cuentos y mitos y leyendas ahí al respecto. Pero pues es que al final del día, repito, son alimentos y es un tanto inevitable y eso se radica y vamos a lo que sigue, ¿no? Pues bueno, ya nos vamos a despedir. El día de hoy estuvo muy entretenido. Mágico. Mágico, estuvo muy mágico el día de hoy y te dimos gusto de hablar de uno de los proyectos más especiales. Se vio, ¿no? Creo que se vio que ya estaba como. Si lo gozaste, estabas feliz. Me da gusto, me da gusto que te complaceran. Oigan, pero ya saben que en todas las redes sociales nos pueden escribir. ¿En cuáles son nuestras redes sociales? Estamos en Facebook, estamos en, ya no es Twitter, es X, se me va siempre. En Instagram también estamos en TikTok y pueden seguirnos también a través de nuestro portal para seguir las notas escritas que hacemos y evidentemente pueden seguirnos a través de YouTube. Y también estén muy al pendiente de todos nuestros podcasts que salen semanalmente. Hay ya algunos que pueden, si no los han visto, pues échenle una revisadita y estén muy al pendiente de lo que la próxima semana vamos a tener para ustedes. Sí, somos muy simpáticos, digo yo. Muy simpáticos. Les va a gustar, yo estoy seguro de que sí. Nos despedimos, les mandamos un beso y aquí estamos para ustedes. Travesura realizada o alguien podría leerlo. Hasta la próxima. ¡Gracias!